En una casa donde el ama de llaves es su ex grande liga, amante de las bellas mujeres. Ah, bueno, muchas gracias, así estoy yo. La que da las órdenes es una hermosa e inteligente mujer de negocios. No sé, soy maravillosa. Y los demás son los encargados de la diversión y el desorden. ¿Yo? Bueno, estoy de acuerdo. Únicamente puede suceder una cosa. Uy, soportarás tanta discepción. Que no pares de reír con los enredos de estos peculiares personajes. Este es un análisis detallado. Pero no es nada especial. Aloha. No dejes de ver quién manda a quién. Sábados y domingos a las 13 horas, aquí en The Warner Channel. La mejor manera de ver la vida.